¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 benefit. This issue is sorry. con la intención de hacer ruido despampanante, pues me parece muy ad hoc, porque es difícil luchar contra este ruido. Si escuchas una pequeña balada, vas a escuchar una balada con ruido de fondo, un ruido muy fuerte. Tal vez si pones un ruido más fuerte, realmente se pierda y se ensordezca el ruido de la ciudad. ¡Gracias! 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 y yo una mujer con pene, que teníamos una relación maravillosa. Y aprendí, puta, yo creo que más que con cualquier otro pendejo con pene, que hay muchos y hay que cuidarnos de ellos de repente, son quienes nos matan. También Hacernos Así es como la rola de amor, entonces mi querida Sly se la dedica a Daniel, qué ricura. Es para ti, querido Daniel, se llama Hacernos Así. Ah, y además la voy a cantar envuelta en la bandera trans. México, segundo país en el mundo en donde más mujeres trans son asesinadas. La esperanza de vida de un hombre mexicano, como usted, es de 75 años, 75 años. La esperanza de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. No es justo. ¿Cómo puede una vivir con esa estadística en la cabeza, no? 35 años. Tu cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda. No es una pregunta fácil de responder. Cuando alguien habla solo con la verdad, habla menos que los demás, habla menos que los demás. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Tu sonrisa es la entereza, pudo con toda violencia. La neurodivergencia siempre suma belleza. Hacer gargaras con bicarbonato. Tu ves mejor con los ojos cerrados. Cuando alguien habla solo con la verdad, habla menos que los demás, habla menos que los demás. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Cuando alguien habla solo con la verdad, cuando alguien habla solo con la verdad, habla menos que los demás. Habla menos que los demás, habla menos que los demás. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así. Pensamientos que rebasan siempre a contracorriente. Ojalá haya un doctor que nos trate bien. Bien. Gracias. El diagnóstico nacional y cómo el capitalismo está avanzando en el Estado mexicano De tal manera que los ciudadanos se quedan en la indefensión de sus derechos Ya que la justicia tampoco es garantizada, tampoco es garantizado el derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Marcos Castro. Soy artistas mexicano en la Universidad de Equilación de México. Estamos ahorita aquí en mi estudio, en la Colonia Obrera, que está además dentro de un proyecto que se llama Obrera Centro. Obrera Centro es un proyecto que empezó hace aproximadamente ocho años y que es un proyecto que con el hijo, junto con otro artista, Maoya Coni, en donde es un lugar de encuentro, principalmente es un lugar de encuentro para la comunidad artística, es un lugar donde hay como una parte que es como el corazón del proyecto, que es la cocina, donde invitamos a gente a cocinar, a curadores, artistas y a hablar. Entonces, la práctica será como muy naturalmente la sobremesa, como intentando también borrar estos formatos un poco jerárquicos, ¿no? Que sea una cosa más horizontal. Entonces, creemos que como en ese momento como de compartir en la comunidad, y en ese lugar se dan como las conversaciones como más interesantes y más directas, más auténticas también. Otra parte ahora que tenemos es la barboteca, que es este espacio de cerámica de experimentación, la cerámica y el barro, hay un horno, hay clases, hay como grupos de trabajo, hay un grupo de estudio de la práctica del dibujo que tenemos también desde hace algunos años, que coordinamos, que se echa cohen, ¿no? Pero la idea es que no son clases, es un taller abierto, es un taller que está como recordado cualquier persona que tenga interés en el dibujo, no necesariamente artistas. Hay varios proyectos que tenemos en lo del centro, desde hace mucho tiempo, como ellos, por ejemplo, es la hermoteca, que es una biblioteca, le decimos que es una biblioteca popular de herramientas, porque funciona como una biblioteca, nosotros resguardamos herramientas que la gente dona. Es un préstamo más que una donación, es una donación en computador, préstamo. La gente trae una herramienta, al menos por un año, y la pone como al acceso. Entonces, donas una herramienta y tienes acceso a sacar, o sí, todas las que tenemos, o a trabajar aquí en el espacio. Pues yo soy, soy un artista que ha pasado como por varios medios, principalmente, estoy haciendo como un dibujante. Principalmente, perdón, es hecho video, es escrito, es danación. Y últimamente, en un principio también era muy pintor, y claramente me reconozco, estoy muy clavado también en la tradición pictórica en México. En momentos específicos de la historia, como la pintura funcionó como una herramienta para generar identidad, porque en algún momento de la historia del país, sobre el muralismo concretamente, se creó muy bien, porque respondía como a una idea, porque es la identidad mexicana. Y utilizo como muchos de estos símbolos, que son como prehispánicos muchas veces, ¿no? Es como España es para español e indígena, digamos. Y juego con estas imágenes, las rotondo, las cambio, las caricaturizo, las... Sí, las modifico como para... Sí, a partir de estas cosas y de ideas que tengo, intereses que tengo mucho, por ejemplo, con la ciencia ficción, con el futuro, con proyecciones de eso de como generar esas posibilidades como de otras identidades. Pues pueden ver mi chamba en... en Instagram, que es postramarca. Mi página es castromarcos.mx, ahí también me gusta, estoy subiendo constantemente. Los proyectos más sólidos, digamos, en Instagram es mucho, como están viendo, lo que estoy haciendo todo el tiempo, y allá hay unas páginas más sólidas, digamos, más... en forma. Me gusta mucho. ¡No! Este es mi proyecto de cumbia original, el más antiguo. Cuando decidí hacer cumbia formalmente, decidí que se llamaría Amantes del Futuro por un chiste local que tenía con mis amigos. Amantes del Futuro, básicamente, es mi eterna búsqueda del futurismo en la cumbia, y se basa en mis estilos favoritos de cumbia, que son la colombiana, la sonidera, la rebajada de Monterrey, la poblana, la cumbia huepa o cumbias editadas, la cumbia villera de Argentina, las cumbias peruanas o chichas amazónicas, y las cumbias de órgano de Ecuador. Comencé formalmente en 2002, había hecho algunos experimentos cumbiancheros antes, pero fue con el paso del gigante de Grupo Soñador que encontré la dirección en la que me quería dirigir. Siempre saqué canciones en SoundCloud, estrenaba ahí cosas, pero me tardé como 20 años en lograr mi destilado final, y hasta Sabor Sónico 1, este disco naranja, nunca había editado nada formalmente, porque no sentía que había encontrado lo que buscaba. Entonces, finalmente, con este disco ya sentí que ya estaba listo para editar mi material. Siento que apenas estoy iniciando, aunque lleve más de 20 años experimentando, pero creo que ya encontré mi sonido. Algo muy bonito es que todos estos años he querido llegarles al mundo sonidero y lograr meter cumbias mías por ahí, llegarle a mi país, y que esté esto sucediendo ya para mí es un honor enorme. También todo el trabajo que con mi amigo Pablo Marín hemos hecho con mucha cumbia, nuestra fiesta internacional cumbianchera, intentando revivir la cumbia en Colombia, porque, bueno, ahí siempre he estado y es la madre, ¿no? Pero como que la cumbia en su país natal está dormida, entonces para mí ha sido todo un gusto, un placer y un trabajo de años que queremos llevarle una cumbia nueva a Colombia, una cumbia muy diferente, ya muy masticada. También con el amigo turbosonidero que estamos haciendo lo mismo, llevando estas nuevas sonoridades cumbiamberas a su país natal, junto con el colectivo Cumbianet también, e inspirando a nuevas generaciones, a que conozcan su historia de cumbias, su tradición cumbiambera, a que vivan la cumbia más viva, no solo en las fiestas de diciembre. Los amigos bogotanos también llevan años como inspirando a esto, y pues nosotros mexicanos desde otro ángulo empujando también hacia esta resurrección de la cumbia, digamos, en su país. ¡Gracias! 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 Yo no puedo olvidarte, Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? El sabio sonico ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No, no puedo olvidarte Me faltaba no, mi amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.